Muy buenas a todos, aquí Rubenoki, y hoy voy a enseñaros la segunda parte de los mejores mods de Fallout 4 para Xbox One, así que sin más dilación, empecemos. True Storms, Wasteland Edition, los que busquen un mejor sistema climático en cuanto a las tormentas que pueden existir dentro del mundo de Fallout 4, han llegado al mod perfecto. Se agregan nuevos tipos de tormenta como lluvia de radiación, fuertes tormentas de polvo, niebla intensa, lluvia ligera y fuerte, y una cantidad más de mejoras en los fenómenos climáticos del yermo de la Commonwealth. Vivid Fallout, All-in-One, para los que deseen un Fallout con unas texturas de la más alta calidad y que el rendimiento del juego siga siendo bastante bueno, con este mod se logra eso. Ahora veremos cómo se han mejorado todos los lugares del yermo, ofreciendo a los jugadores un mayor realismo e inmersión a la hora de jugar Fallout 4. F-Com, Fallout Commander, decepcionado o decepcionada por no poder ser comandante real de una facción en el juego, es verdad que mientras realizamos misiones podemos sentirnos el líder de esa facción, pero llega un momento en el que no es más que un título en la organización y poco más. Con este mod se aumenta la interacción con los miembros de la facción, pudiéndolos enviar a luchar contigo, ver cómo aprenden habilidades a medida que sobreviven en el yermo, y luego podremos o bien mandarlos a algún lugar en concreto o transformarlos en habitantes de un asentamiento y dejarles que se retiren. Conquer, build new settlements and camping. ¿Recordáis el mod Frostfall para Skyrim Specialization en Xbox One? El autor de ese mod también ha creado otro con funciones similares, que es este. Lo que nos permite es crear asentamientos allá donde queramos y acampar con nuestra tienda por la mayoría de los lugares que nos deja el yermo. Para poder sobrevivir, deberemos comer, beber y dormir, cosa que hace aumentar la experiencia en modo supervivencia y nos creará la verdadera sensación de estar en un mundo posapocalíptico. Green in the Commonwealth. ¿Alguna vez hayas pensado que el yermo de la Commonwealth era muy falto de vida y poco atractivo? Lo que hace este mod es rellenar el ambiente y mundo de Fallout 4 con vegetación verde, fauna y flora, para que a la hora de explorar el territorio del juego sintamos la curiosidad por descubrir y que sea mucha más atractiva la experiencia. Clean Water on the Commonwealth. De nuevo, tenemos otro mod ambiental que mejora mucho las texturas del agua en el yermo. En este caso, solamente para Xbox One he encontrado la versión de agua tropical, que es la que os muestro en este vídeo. Con pocas palabras, se puede dejar clara la mejora que realiza sobre el agua. Si sabéis las otras dos versiones, sois libres de ponerlas aquí en los comentarios y las pondré en la descripción de este vídeo. En contraposición a los mods anteriores que le otorgan más vida al juego, este mod le dota a Fallout 4 un mundo mucho más posapocalíptico y con una ambientación más oscura y penumbrosa, haciendo que el jugador sienta desolación por un yermo totalmente derruido y falto de vida. Lo que hace particularmente este mod es proporcionar muchas más opciones de personalización a la hora de crear nuestro personaje. Además, mejora todas las prendas del juego y permite ampliar las posibilidades de creación de armas y armaduras para hacer que el juego expanda más sus funcionalidades. Calamity Weathers. Los que quieran un clima más enfocado al realismo y a la crudeza de los eventos anteriores al despertar del jugador tras las bombas, este mod es la punta más alta de los mods climáticos para Xbox One. Ahora, veremos que el mundo da una sensación más siniestra, con entornos más penumbrosos y deteriorados. Immersive Age UD. ¿Piensas que la interfaz de Fallout 4 es un poco básica y a la hora de jugar ocupa demasiado espacio? Con Immersive Age UD se mejora el momento de aparición de los elementos en la interfaz, únicamente cuando los necesitemos. Además, observaremos que la vista al jugar será mucho más limpia y espaciosa para el jugador. Modern Firearms. Para los que busquen nuevas armas y formas de desechar y aprovechar partes de anteriores armas, este mod es el indicado. Con Modern Firearms se nos añade un compendio de armas que están modificadas para que el daño pueda llegar a causar en el juego, se corresponda con el que hubiera sido en la vida real. Settlement Surprise Expanded. Si todavía no estabais sorprendidos por los mods de la primera parte, os digo que con este os vais a quedar alucinados. La función que tiene, como bien dice su nombre, es agregar más de 400 elementos de mobiliario, naturaleza, residuales, animales y mucho más para expandir la cantidad de objetos que nos podemos encontrar en los asentamientos y mejorar más aún así el juego de Fallout 4. Beastmaster Creature Companion Overhaul. ¿Alguno tenía ganas de tener una de las varias bestias que nos encontramos por el yermo como seguidora o mascota? Con este mod podremos poner nombre a una de esas bestias, hacer que nos acompañe durante nuestras aventuras y luche codo con codo para derrotar a todos los enemigos que se disponen a ponerlos la vida difícil, All Settlements Extended. Con este mod, el área de construcción y asentamientos aumentan bastante, dejando al jugador una mayor capacidad y posibilidad de crear asentamientos más grandes. Para un desarrollo seguro del área de construcción, se han eliminado los marcadores de generación de enemigos, así que los monstruos o humanos que se autogeneraban en esos lugares del mapa, ahora ya no lo harán, ya que será terreno de construcción. Realistic Ragdoll Force. Si creíais que las físicas en el juego de Fallout 4 eran bastante poco inmersivas y muy mejorables, con este mod se establecen unas físicas muchísimo más realistas para el jugador, donde los seres reaccionarán espectacularmente bien al entorno. Gracias a estas modificaciones, la inmersión dentro del juego aumenta notoriamente. Companion Status HUD. Aunque no sea grande la modificación que hace este mod en el juego, la verdad es que es tremendamente útil para los jugadores. Lo que hace particularmente este mod es informar de manera visual de la vida, radiación y estimulantes que tiene cada seguidor, de forma que sepamos en qué estado se encuentra. Backpacks of the Commonwealth. El último mod que presento en este vídeo nos añade nuevas mochilas con las que podremos viajar y llevar los objetos que vayamos consiguiendo mientras recorremos nuestras aventuras en el yermo. En total son 15 bolsas únicas con 40 colores distintos para ampliar la cantidad de elementos y funcionalidades dentro de Fallout 4. Bueno gente, estos son otros mejores mods de Fallout 4 para Xbox One que he podido encontrar para esta plataforma. Espero que os hayan servido y si es así, dejad un like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.